Ministerio del Interior La policía judicial de la SUAI, dentro de la estructuración que se maneja, efectivamente receta todo este tipo de denuncias de vehículos clonados. Por parte de las personas que han sido afectadas bajo esta modalidad a través de la Brigada de Automotores, quien ya dentro de los peritajes dispuestos por Fiscalía, a través de un análisis técnico-científico, establece el perito si es que existe la alteración de la serie alfanumérica de cada uno de los vehículos y de esta manera nos posibilita nosotros también ver la identidad o el origen de cada uno de estos vehículos. De acuerdo a lo que nosotros hemos evidenciado por las denuncias presentadas, estas personas se dedican a cambiar los datos o modificar los datos de los vehículos, pero siempre recogiendo la información de un vehículo similar o de iguales características, inclusive marca, cilindraje, color. Entonces, de esa manera logran alterar y resulta que existen dos vehículos por lo general de las mismas características, aunque estén en una provincia diferente. Nosotros tenemos, en lo que corresponde a Policía Judicial, tenemos el sistema informático integral de la Policía Nacional, que eso nos permite a nosotros evidenciar este tipo de alteraciones. La recomendación que generalmente nosotros hacemos en este tipo de casos específicos, que antes de efectivizar la compra de algún vehículo, de algún automotor, acudan a las instalaciones de Policía Judicial, a las instalaciones del Departamento de Criminalística, en este caso de la SUAID, donde existe personal calificado, personal técnico, que puede realizar la inspección de manera gratuita el vehículo que quiera ser adquirido. De esta manera nosotros le podemos dar un poco más de certeza a la actividad comercial que la ciudadanía requiere y de esta manera también evitar que aquellas personas sean engañadas mediante esta venta de vehículos que al final lo que generan es preocupación y pérdida económica en los ciudadanos.